El objetivo es conseguir playas seguras para este verano, para todas las ciudadanas y ciudadanos. El objetivo es que se pueda ir a la playa con seguridad, que se pueda ir a disfrutar como siempre y para eso tenemos que hacer un ejercicio de corresponsabilidad. La Generalitat a través de la Secretaría Autonómica de Turismo está preparando un documento que en los próximos días compartirá con los ayuntamientos y también desde los distintos departamentos de la Generalitat se está trabajando para ver de qué manera se puede ayudar a quien tiene la competencia fundamental, que son los ayuntamientos, para ordenar adecuadamente esta situación. Lo que es básico es que haya una acción de corresponsabilidad y que finalmente todos los ciudadanos tengan derecho a poder disfrutar de las playas. Para eso también vamos a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. Vamos a poner en marcha una aplicación que hará que cada momento, una aplicación muy sencilla para que cualquier ciudadano sepa cuál es el grado de ocupación de las playas y tome la decisión correcta para ir a aquellas playas que estén más oxigenadas y que en definitiva garanticen mejor su propia seguridad. La comunidad valenciana tiene una riqueza de playas enorme. El 70% de nuestra costa es playa o cala y por tanto también tenemos que aprovechar este momento para intentar difundir todas esas playas, todas esas calas que existen y que muchos valencianos ni nosotros mismos las conocemos y por tanto tenemos esa gran oportunidad de conseguir que los ciudadanos puedan ir con seguridad a las playas y a playas extraordinarias.